No cabe duda que si alguien toma la vida a la ligera es el actor Alfredo Adame quien ha retomado pasajes de su vida amorosa, la cual le permitirá estrenar la obra Soltero, Casado, Viudo y Divorciado, en la cual actuará al lado de Ramiro Fumachoni y Manuel Landetta. Esta puesta en escena permite dar voz a la visión masculina sobre todas las etapas que también los hombres pasan a lo largo de su vida. La obra se estrenará el próximo 25 de enero en el Teatro Tepeyac, al norte de la CDMX para después salir de gira por el interior de la República Mexicana. Adame dará vida al personaje de Divorciado, lo que lo llevó a recordar pasajes, pues es de mencionar que estuvo hace más de tres décadas casado con la actriz Diana Golden y recientemente está divorciado. de Mary Paz Van Cage, tras 25 años de matrimonio. Asimismo externó que el público se sentirá identificado y se reirá con esta obra, la cual está bajo la producción de Alejandro Medina.